¿Qué es el metaverso de Mark Zuckerberg? Mark Zuckerberg acaba de anunciar que la compañía Facebook cambia de nombre a Meta. Y aunque es la noticia del momento, no todos saben con exactitud lo que esto significa. Detrás de todo el genio e inventor de la red social explica que él no es pionero en esta iniciativa, empresas como Epic Games ya vienen incursionando en esta iniciativa. Pero, ¿qué es el metaverso? El metaverso es como si Internet literalmente cobrara vida, cosas como asistir a un concierto virtual, hacer un viaje a través de Internet, comprar y probarse ropa digital, son posibles en este metaverso. El metaverso también podría cambiar el home office en medio de la pandemia del coronavirus. En lugar de ver a los colegas en una videollamada, los empleados podrían verse de forma virtual. Los que puedan permitírselo podrían utilizar sus avatares para moverse por los mundos virtuales creados por diferentes compañías. Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno a poder teletransportarse de una experiencia a otra, dijo Zuckerberg. Todo esto sustentado en que Zuckerberg explica que su compañía está diseñada para mantener unidas a las personas. Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y recibe más información.